El uso de internet y redes sociales incrementó 18% la depresión y 15% los trastornos de ansiedad en tan solo 10 años a nivel mundial, mientras que en México la depresión ocupa el primer lugar como factor discapacitante para mujeres y el noveno para hombres. Hace 25 años no existía la depresión como diagnóstico en niños y adolescentes. No obstante, señaló el neuropsiquiatra David Citlo en una publicación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el uso de redes sociales los ha hecho sumamente vulnerables. La sensación de no pertenecer a grupos y de no ser parte de lo que ocurre en su medio social son características que provocan episodios depresivos y de ansiedad, dos enfermedades que aparecen frecuentemente juntas, aunado a la falta de valores y al acoso escolar conocido como bullying. El especialista explicó que los síntomas de dicho padecimiento se caracterizan por la presencia de tristeza, de cansancio, pérdida de interés y falta de concentración, que de no tratarse puede volverse crónico y recurrente y, como consecuencia, conducir al suicidio. El también jefe de psiquiatría del Hospital ABC estimó que 60% de las personas que buscan ayuda con un especialista lo hacen por problemas de ansiedad con condiciones asociadas al uso del alcohol, estupefacientes y automedicación que desencadenan depresión y desarrollan un problema patológico que impide que la persona funcione como debería.